Por su parte, el exalcalde de San Miguel Petapa, Rafael González, mejor conocido como el doctor Rafita, dijo estar dispuesto a colaborar en el proceso judicial que se sigue en su contra. Tras concluir la audiencia de primera declaración del exjefe y díl de San Miguel Petapa, Rafael González Rosales, y familiares del actual alcalde de Chinautra por supuesta corrupción en ambas comunas, el doctor Rafita expresó su satisfacción tras haber sido beneficiado con arresto domiciliario y no con prisión. Estoy contento porque si el juez no hubiese creído que la acusación que se me está haciendo es algo que está todavía en duda, no me hubiera dado la caución económica, yo estoy muy contento porque esto me va a permitir estar libre y poderle demostrarle a toda la gente que la sindicación que se ha hecho es una sindicación falsa, sin argumentos, y yo creo que primero Dios, vamos a solventar, yo quiero colaborar con el Ministerio Público para que quede todo aclarado. Realmente se me vedó mi derecho de defensa, nunca, según dijo el juez, si ustedes oyeron, nunca había pasado esto, que alguien lo detuvieran y hasta 25 días después de escucharlo, es algo atroz para el sistema de justicia.